¿Qué es lo que se ha hecho? Para ser un buen hombre, para luchador, para nuestro pueblo. Sí, en sí es un buen gobernador, muy buen gobernador. Lo del gobernador, sí, porque el gobernador ha puesto este municipio en alto. Excelente, yo lo he dicho y lo mantengo, hoy en día en portuguesa tenemos un gobernador que yo le llamo el gobernador de oro, porque le cae bien a todo el mundo. Que hemos conversado hasta con opositores al proceso, que dicen, no, Primitivo va bien, lo está haciendo bien. O sea, era lo que necesitaba el portugués. José de Eño, que es un segundo chave para nosotros aquí en el pueblo de Bicucuy.